Saludos, la portada del periódico para hoy domingo 23 de junio del 2024. En noticias locales, tras larga espera, salpa el dragado del envase Carraízo. La AAA estima que las labores tardarían hasta dos años y medio en completarse, tras lo cual se añadirían entre cinco y diez días de suministro de agua para unos 492 mil abonados. En jaque, el bipartidismo, PPD y PNP luchan por retener el poder y su ofensiva contra Victoria Ciudadana, que lo confirmó. Con saldo millonario, la venta de propiedades en desuso del gobierno. En noticias internacionales, portaaviones de Estados Unidos llega a Corea del Sur en demostración de fuerza. La Marina Sudcoreana dijo en un comunicado que la llegada del Theodor Sruzberg demuestra una fuerte postura de defensa para los aliados. Estados Unidos autoriza a Ucrania a utilizar misiles para atacar objetivos dentro de Rusia. El ejército ucraniano ahora puede usar las municiones de mayor alcance proporcionadas para defender la ciudad oriental de Jaquiv de un implacable bombardeo de misiles rusos. En notas de farándula, esta noche, Guapa Televisión transmitirá el evento Miss Universe Puerto Rico de la competencia preliminar, donde son seleccionadas, pero no reveladas, el grupo de 15 semifinidadistas de la noche final. Stephanie del Valle abraza su nueva realidad como modelo Corby desde Nueva York. La es Miss Mundo 2016 y modelo conversa acerca de su evolución luego de haber sufrido diversos retos a nivel personal y profesional. Y en notas deportivas, el jugador de la NBA, José Alvarado, se transporta a su infancia al dar clínica a niños. Y hasta aquí la portada del periodo para hoy domingo 23 de junio del 2024. Deseándoles un feliz domingo para todos ustedes y feliz noche de San Juan. Hasta la próxima. Bye bye. Suscríbete a Noticias del Ciro Vice Z en TikTok, YouTube, Instagram y era por Spotify.